¿Cómo están mis plebeyos y plebeyas hermosos, hermosas? Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Hoy voy a hablarles de algo que la verdad que vi mucha cansada de esto, pero la historia dice así. El Krakatoa, situado en Indonesia, provincia de Lampung, habría activado lo que todos están llamando el anillo de fuego, en lo que están otros 15 volcanes. Claro que esto desató una catarata de amarillismo mediático, finamente oculto entre líneas, para un lector común, como siempre. Que no vamos a quemar, que esto, que el otro, que Alf vuelve de Melmac. Hola operadora, se trata de una emergencia. Cualquier cantidad de cansada leía en la red, pero acá les traigo una explicación a todo esto. Así que, sin más que decir, así comenzamos. La verdad sobre el cinturón de fuego. Empecemos por lo más rápido que pueden encontrar, y según San Wikipedia, el cinturón de fuego del Pacífico, también llamado el anillo de fuego o simplemente anillo de fuego, está situado en las costas del océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo. Lo que ocasiona una intensa actividad sísmica volcánica en las zonas que abarca. Bien, esto es como lo más fácil, ¿no? Ahora vamos a la gente que sabe, claramente no soy yo, sino gente que se dedica a esto y dice lo siguiente. Según investigadores, el 75% de los volcanes del mundo está ubicado sobre esta franja, la que están viendo. El 90% de los terremotos del planeta se dan en esa zona. Se mantiene la constante actividad por el proceso de subducción de placas, es decir, cuando se mueven las placas. El cinturón de fuego del Pacífico está situado en las costas del océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del planeta. Ya te lo dije y te lo repito. Lo que ocasiona una intensa y permanente actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. ¿Por qué te repito eso? Porque no va a haber terremotos en otra zona que no sea la que te acabo de mostrar. Y no es gran cosa lo que te estoy diciendo, es geografía de tercer año, ¿entendés? Y que quede claro que el exadructo, la remarcada, la subrayada que estoy haciendo va dirigido a aquellas personas que se fuman cualquier verdura que leen en internet. ¿Qué países comprende? Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos. Gira en las islas Aletuanias. Ahí pega una vueltita. Y baja por Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Paupa, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. El hecho del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, las cuales están en permanente fricción y por ende acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, origina terremotos en los países del Cinturión. Además, la zona concentra actividad volcánica constante. Las placas tectónicas se mueven unos centímetros al año, aproximadamente 6, lo que produce que los continentes vayan cambiando su forma en procesos que duran entre 400 y 600 millones de años. Así que vuelvo y repito, este es un proceso natural e interminable que le da vida a nuestro planeta. No se alarmen, pero es necesario, obviamente, siempre conocer las rutas de evacuación. Es decir, sus países debieran, los países debieran tener una especie de plan en caso de que algo así suceda. Y un dato a tener en cuenta, que los terremotos no pueden ser predecidos. Hay uno que otro hablador por internet diciendo que puede predecir y que puede decir cuándo va a suceder un terremoto, pero es más que nada para que le den cámara a esa persona. No, no se puede. Otro dato para que tengan en cuenta, en Guatemala, por ejemplo, existen aproximadamente 288 volcanes o estructuras de origen volcánico, pero solo tres son los más activos en la actualidad. Y el más cercano que tenemos nosotros acá en Argentina es el que está en Chile. Que por cierto, hace un par de años atrás, nos generó un poco de complicaciones, al menos gran parte de la Argentina, por las cenizas. No sé si lo recuerdan. En fin, continúo. Por otro lado, según expertos, en las últimas horas, la actividad del Krakatoa generó también una serie de movimientos telúricos. Ah, ¿no sabes qué significa telúrico? Bueno, significa movimiento de la tierra resultado de la liberación brusca de energía. Es lo que se conoce como el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, un cordón que integra varios países, incluyendo Japón y México. De esta forma, la energía liberada por el volcán indonesio amenaza el confinamiento, que estamos todos padeciendo eso, y le genera un reverendo dolor de entrepiernas, por no decir otra cosa, entre lo que es la peste que está pasando ahora y un terremoto. Como para sumarle problemas a la cosa. Según el sitio especializado Discovery Volcano, Volcano Discovery, sitio que recomiendo ver, y de ahí también extraje información que yo no sabía, dice que es que quieren informar bien del asunto, pero, bueno, la gente es un poco tonta también. En las últimas horas entraron en actividad 15 volcanes que se encuentran dentro del anillo, que ya les mencioné como 10 veces, y también hay un montón de información más con respecto a esto, si es que te interesa el tema de los volcanes y no la gente que solamente lee el título en Facebook y nada más y se queda con eso y saca cualquier conclusión. Como te dije, ahí tienen argumentos, datos, estadísticas y sin entrar en lo burdo o dobles líneas como los medios comunes que todos conocemos. Y no lo voy a nombrar ninguno porque la verdad que... En fin, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gustó, manito arriba, suscribirte y todas las cosas que ya sabés. Si soy así, un día te hago un video de, no sé, de un fantasma y otro día estoy hablando de volcanes. Así de loco soy acá. En fin, gente, gracias, gracias por estar. Ya saben, pegate una vuelta por el canal, todas las cosas que ya saben. Una vueltita por territoriorocktambien.com Ahí van a encontrar mucha info, de todo un poco, de todo un poquito van a encontrar. Y nada más, familia, amigos, espero que lo estén pasando bien, que no estén pegándose entre sí en la cuarentena y respetando a las autoridades. Así que nada, gente, nos estamos viendo pronto porque subo material bastante seguido aprovechando estos días que se puede. Así que nada, gente, mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye. ¡Suscríbete al canal!